Hola gente, bienvenidos a Cerrato Family Vlog ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, 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 súper bien. Hoy es un día especial como pudieron ver en el título. Hoy abrieron Las Vegas. ¡Viva Las Vegas! Bueno, así que reviva Las Vegas. Hoy, como decía, un eslogan en la televisión que me lo fané y me queda perfecto decirlo a mí. Así que revivas Las Vegas. Bueno, amigos, hoy tuvimos que ir por unos tramititos al centro y tuvimos la oportunidad de grabar qué pasaba el primer día de inauguración, de reinauguración, mejor dicho, de Las Vegas. Así que fuimos a ver qué onda. Hoy, a partir de las 0 horas del 4 de junio del 2020, del 2020, del año de la cuarentena, abrieron, reabrieron, reinauguraron, como quieran decir, La Ciudad del Pecado. O también, como decían, La Ciudad de las Luces, aunque La Ciudad de las Luces no era París. Pero bueno, acá también se lo fanaron y quedó acá también implantado. O La Ciudad del Pecado. Bueno, así que dijeron, preparen su money y vengan a apostar. Que nosotros, a pesar de que el COVID sigue presente, queremos facturar igual. Ok, amigos, a continuación les voy a dejar algunos de los clips que pude grabar así. Como pudieron ver, había una cierta cantidad, aunque un grupo muy reducido de gente, pero eso ustedes lo van a poder. Y también vamos a hablar un poquito acerca de todos los pros y todo lo que no te cuentan en otros lados de la reapertura de Las Vegas. Así que sin más bla bla, comencemos. Ok, amigos, bueno, vamos a hablar un poquito de lo experimentado en cuanto a lo que presencié y en cuanto a lo que se vende, por decirlo así, en los noticieros, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Como les decía, a partir de las cero horas ya dieron inicio a que pueden ir a jugar libremente. Solamente que pusieron algunas restricciones, principalmente por donde fui, al Fremont, que pusieron las casetillas esas de sensores de seguridad. Solamente dejan ingresar a personas mayores de 21 años, presentando su identificación fotográfica y no llevando mochilas. No sé por qué el tema de mochilas y llevan objetos contundentes o cosas peligrosas, ya que estábamos con todo el tema de las movilizaciones. Como pudieron ver en el video anterior que subimos, bueno, supuestamente toda esta semana los medios decían que se iban a tomar recaudos de salubridad. Que iban a poner sensores de temperatura, que alguien te iba a tomar la temperatura, que iban a poner sanitizers, alcohol en gel, que iban a dar kit, depende en cada hotel. Por ejemplo, pasaban en el Bellagio, que iban a entregar kit con cubrebocas, con barbijos, con un pote así de alcohol en gel. Y unas cuantas accesorios más para protegerte del COVID, supuestamente. Hoy, como pudieron ver, yo entré por el Fremont y, bueno, no había gran volumen de gente, ya que eran las 3 de la tarde. Quizás por la noche se reuniría más de gente. Pero ingresé por el área de los casinos, por el área de juegos, de apostar. En los hoteles que ingresé, podía apreciar, ya que no era la entrada principal, una especie de lavatorio de mano, donde uno podía acceder a un jaboncito, un dispensador de jabón, para lavarse, enjuagarse las manos. Y unas toallitas de papel, en donde uno se podía higienizar las manos, como medida de prevención muy importante para esta pandemia. Y ya que estaban en el área de juegos, ya que tocan las maquinitas, los botones, las pantallas, las mesitas donde apuestan el blackjack o cualquiera de esos tipos de juegos, de cartas. Pero también lo que noté es que mucha gente no utilizaba barrabijos y otra cantidad de gente sí. Y no cumplían las normas de distanciamiento social recomendadas. Y eso es para ser el primer día. En los medios te mostraban que iba a ser, wow, un despliegue fenomenal de cuidados sanitarios. Como por ejemplo, decían que se iba a desinfectar, mostraban que se estaba desinfectando todas las áreas de las maquinitas tragamonedas. Bueno, tragamonedas, no sé si queda, porque tragan más que nada monedas, billetes tragan. Desinfectaban todo, pero, o sea, una persona aproximadamente en esas maquinitas pasa de 30 minutos a una hora, ponele, como mínimo. Como tiene que estar casi al instante que se retira esa persona un personal de limpieza desinfectando eso. Y explíquenmelo cómo lo van a hacer con más de 50 personas. ¿Cómo? Explíquenmelo. Bueno, esa es una de las medidas. Otras medidas que decían, que promocionaban, que decían, wow, qué ideas. O sea, iban a poner una especie de blindex entre los que son como los dealers que entregan las cartas cuando apuestan en la mesa de juegos. Eso estaba, se podía ver casi en todos los casinos que lo pusieron. Pero el tema de, como digo, el distanciamiento social entre la gente. Había personas que no usaban marbijo, otros que estaban, casi que estaban sentados, uno por separado de una banqueta de otro. Pero no sirve de mucho, porque con la conglomeración de gente que está ahí reunida, hace que toda la gente esté riéndose. Más que, quizás a uno se le sube una copa. Están jajajaja y escúpenlos, los gérmenes, el virus. O sea, uno no sabe. Y bueno, pero a la gente no le importa. Y bueno, esa es la otra realidad que no te cuentan de la reapertura de Las Vegas. Como, wow, qué celebración. Uh, fetejemos. Bum, bum, bum. Música, chicas bailando en la tarima, en tanguita, en corpiño, con barbijo. Eso sí, muy importante. usen barbijo no importa que estén en bolas pero el barijo tiene que estar pero bueno y de esa celebración tipo año nuevo es para para recordar siempre porque o sea festejemos lancemos fuegos artificiales por pantallas por el freemont en todos los casinos contando la cuenta regresiva pero qué pasa señores el cob y no se terminó eso hubiese sido el cob y no terminó yo entendería si dijeran señores encontramos la vacuna salgamos pero no tampoco sería lo más recomendable salir a festejar si todavía no te inyectaron la vacuna pero bueno las estadísticas dice que van a aumento vamos a ver qué dice el gobernador de acá a un mes de apertura de los casinos a dos meses qué pasa a ver si retroceden o continúan o si siguen llegando más aviones a la ciudad de las vegas a esta ciudad turística como les digo que es tan bonita tan linda de disfrutar pero con esta situación de la pandemia mundial que estamos viviendo es ilógico y a la vez muy difícil de sentirte seguro en estas condiciones esperamos que que no suceda esto todos quieren que no suceda esto que cuanto menos callos y cuanto menos casos confirmados haya va a ser lo mejor pero bueno esto es lo que le quería contar el lado b que nadie te cuenta de lo que está sucediendo en la reapertura en el re vivas las vegas nadie te lo cuenta pero nosotros cerrar por favor y blog te lo estamos contando así que si son nuevos en este canal y llegaste por curiosidad este vídeo te recuerdo suscribirte al canal activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando yo eliana o nosotros marcos y estefanía subamos un nuevo vídeo a este canal recordar comentar dar like y bueno nos vemos hasta la próxima y recuerden seguir cuidándose y tomar las medidas de recaudo posible así que los queremos y hasta la próxima bye bye y ¡Gracias! ¡Gracias!